Este gran evento Fuente la plaza a ustedes Bien buscados por arreglar Oye Se viene, oye Se viene el pasito del regalo ¿Tú crees? Sí, güey Oye, quieren bailar, danza todavía hasta ahora de la noche Estamos casi a 7 años ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ponle flipense Oye ¡Dos vivan y pulpanse! Me dicen que en esta polegmina también sabe bailar El pasito del jugo y una balanza Así es Algo escuché por ahí ¡Esto es suerte! Intentando el pasito del jugo 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!